Saludos loconenses y loconenses, yo soy el Locon Gamer y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre Chuntaro, el mal, el lado oscuro de Nintendo, siempre Nintendo ha tenido un lado oscuro pero este es el lado más oscuro. El Don Matri de Nintendo ha dado unas declaraciones o ha lanzado un tweet que vamos a analizar. Pues bien, dejando todo claro, vamos al mundo, vamos allá. Chuntaro, un presidente la verdad que no me agrada, un presidente que desde que lo vi no le vi carisma, lo veo soso, lo veo un presidente con una mentalidad perversa de querer solamente sacar dinero. Desde que lo vi y me dijeron es experto en marketing, dije wow, cada día se suman más personas al mundo de los videojuegos que no saben de videojuegos, como este Chuntaro que es experto, que es profesional en marketing y cree que saben de videojuegos. Bueno, toma decisiones, pero toma las decisiones para sacar dinero, no a favor del jugador, en contra del jugador, porque para eso lo pusieron allí, haz que la compañía crezca, haz que haya mayores ingresos, sea como sea. ¿Y él cómo lo hará? Implementando políticas sucias, basura, contra la comunidad nintenderá, contra los jugadores. Pero el problema es que esta comunidad hoy en día está ciega, esta comunidad tiene defensores, parece que Nintendo, no sé, últimamente parece que tiene gente, bocinas, como se le llama, youtubers bocinas, que solamente tapan todo y solamente excusan todo o simplemente no dicen nada. O dicen conspiración, conspiración, están conspirando contra Nintendo, lo que digan por ahí es mentira, son haters de Nintendo, le tienen envidia a Nintendo, porque tiene Nintendo Switch que es lo mejor, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, la vieja confiable, todos los videojuegos son mejores en Nintendo Switch por la vieja confiable. Señores, este sujeto, Chuntaro, es el Don Matrix de Nintendo, se va a cargar a Nintendo, ha tomado muy malas decisiones, empezó cerrando páginas de Room, yo lo encontré raro, pero era para el Nintendo Online, que es una basura. Por mucha gente que lo defienda, que son 20 dólares, diga lo que usted quiera, pero antes usted jugaba gratuitamente sin necesidad de pagar. Si le ponen la opción Nintendo Online de pago o gratis y no te vamos a dar los videojuegos de NES, no te vamos a dar el guardado en la nube, creo que el 90% seguiría gratis, porque no le interesa nada de lo que ofrecen. Pero ya saben, 20 euros, pero no lo vale aunque sean 20 euros. Ahora sale Chuntaro con este Twitch, me lié un poco, ya saben, y mira lo que dice, dice un par de cosas, hasta mienta Fortnite, se ve que es un niño rata, Chuntaro, porque juega Fortnite, muchos dirán lo con, tú juegas Fortnite. Lo juego por mi hermano, pero lo digo públicamente en el gameplay, no me gusta mucho el videojuego, y la verdad lo juego para compartir también con los suscriptores. Pero complazco a mi hermano, pero no soy jugador de Fortnite. Pues bien, dejando eso claro, porque sé que me lo dirán, entonces le hice un M&M. Pues bien, siguiendo con el tema, está hablando de DLC. Nintendo últimamente le ha cogido un amor y un cariño a los DLC, ya no suelta los DLC cuando antes dijo estar en contra de los DLC. Miren esta noticia de antes, miren esta noticia. ¿Qué decía Reggie? Que estaba en contra de esto, de los recortes de contenido, y luego venderlo. Mucha gente dirá, lo compro, Nintendo ha mantenido su palabra, no recorta contenido, no es como Yegan, Activision, Ubisoft y todas esas compañías. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Quieres saber dónde Nintendo recortó contenido? ¿Quieres saber? Te daré un ejemplo claro y sencillo. Yo jugué Zelda Breath of the Wild, siempre he jugado toda la saga de Zelda, es mi saga favorita desde siempre. Bueno, desde que la jugué, antes no la soportaba, de verdad, no soportaba Zelda, pero luego que la jugué me encantó y es mi saga favorita. Jugué Zelda Breath of the Wild en mi Nintendo Switch, y la verdad cuando vi que el modo héroe era un DLC, me dieron ganas de lanzar mi Nintendo Switch hacia la pared. Es el modo que siempre juego, modo héroe. Que es más difícil, tienes que, ya saben, cuidarte más, te quita más corazones. Ya saben, es más complicado. Cuando vi eso, dije, esto es lo último. Un modo de dificultad. Eso no es contenido recortado cuando antes era gratuito. Pero eso no se queda ahí. Cuando estaba buscando, digo, bueno, vamos a mejorar la Master Soul. Y busco, y busco, y nada, y leo, y nada. Digo, bueno, vamos a buscarlo en YouTube. Y cómo mejorar la Master Soul, vía DLC. Yo dije, Dios mío, todo es vía DLC ahora. Ahora los templos también serán vía DLC. Entonces, ¿no es contenido recortado? Claro que lo es. Nintendo es avariciosa. Nintendo se ha dañado con esto de lo DLC, tanto que habló cuando Iguata. Iguata lo decía, que no estaba muy de acuerdo. Ahora no, ahora lo implementan de manera para sacar dinero y de manera estúpida. Mejorar una espada DLC. De verdad, un modo de dificultad de LC. ¿En serio? ¿De verdad Nintendo? Entonces, este año no ha lanzado casi nada de videojuegos. Refritos, la gran mayoría. Y Octa Pass Travel, que no cuesta 60 dólares. Lo tengo el videojuego. No cuesta 60 dólares. Lo tengo, me lo prestaron. Presté el Mario Mazzravi. Lo tengo, lo estoy jugando. Luego de que pasé el Donkey Kong Tropical Freeze. Que es una pena también. Que no pueda subir videos a YouTube. Porque Nintendo te mete copyright. Y mucha gente me dirá. Típico YouTuber, solamente quiere ganar dinero. Entonces, yo voy a comprar una capturadora que vale muchísimo dinero aquí. Para luego nada, para subir gameplay. Y Nintendo te ponga todo copyright. Y si ganas algo de dinero, se quede casi con todo. No, no subo nada, lamentablemente. Mejor no subo nada. Porque esa avariciosa solamente quiere que le den, que le den. Nintendo es así. Solamente todo para ella, nada para el usuario. No dan nada, no regalan nada. Dile que te regale un videojuego de GameCube. No te lo dará. Un videojuego de Super Nintendo. No te lo dará. Nintendo es tacaña. Nintendo no le gusta dar lo de ella. Le gusta solamente recibir. Y este año ha sido lamentable. Y este hombre ahora sale hablando de DLC. Que van a venir mucho más DLC. Me quedo con lo de DLC. No me importa lo de Fortnite. Lo que dice ahí. A mí no me interesa eso. Me interesa lo que dice de los DLC. Porque para eso está allí. Para eso lo pusieron allí. Para sacar dinero. Sin sentimientos. Esta gente no tiene sentimiento. Esta gente no piensa en los jugadores. Iguata sí pensaba en los jugadores. Iguata sí sabía lo que querían los Nintenderos. Por un lado. Sabía porque era jugador. Entendía a la comunidad Nintenderos. Este chuntaro no entiende un carajo. No entiende nada. Solamente quiere sacar dinero. Y eso que para el 2019. Vienen supuestamente grandes lanzamientos. Pokémon RPG. Metro Pride 3. Bayonetta 3. Supuestamente no tienen fecha. Pero eso es lo que se dice. Y eso es lo que se espera. El colmo de los colmos sería. Que Metro Pride 4. Otro tenga DLC. Sería el colmo de los colmos. Porque que yo recuerde. Nunca en mi vida. Vi un Metroid con un DLC. Nunca. Ni una expansión ni nada. Nunca. Y ahora. Que vengan y le pongan por ejemplo. Estoy diciendo un ejemplo. Porque él lo dice claro. Que van a lanzar DLC. A los videojuegos más grandes. Metroid es uno de sus videojuegos más grandes. Pokémon también es uno de sus videojuegos. Más grandes. Que podrían estar repletos de DLC. Luego que dijeron esto. En contra. Que Reggie habló. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que Activision. Lo mismo que Ubisoft. Lo mismo que EA Game. Escupir para arriba. Le cae la saliva en la cara. Pero no. Se la limpian los fanboys. Se la limpian la saliva. Le dice Nintendo. Despreocúpate. Nosotros te apoyamos. Junto a nuestra gran comunidad de cegados. Te apoyamos. Y aquí en YouTube también tenemos mucha fuerza. Para tapar todo. Y para decir que todo es. Ya saben. Un invento. Y que todo es conspiración. Conspiración. Porque es así. Si hablas de Nintendo. Eres un hater. Eres un pipero. Eres esto. Y tú eres un fanboy. Y yo te digo la verdad. En tu cara. Si te desuscribe. No me importa. Si no quieres volver más al canal. No me importa. Pero te digo tu verdad. Como se la digo un Sonyer. Como se la digo un Xboxer. Y a todo aquel amante de cualquier compañía. Ya saben. EA Game Activision. Todas estas. Multi. Que son multi. Se lo digo a quien sea. Este tipo se va a cargar a Nintendo. Y le va a querer sacar siempre dinero. Nintendo no es ni la sombra de lo que fue. Nintendo está corrompida. Con DLC. Con internet de pago. Escasez de videojuegos. Hoy en día. En pleno 2018. Que todo lo están dejando. Para el próximo año. Si. Y ahora sale este tipo. Hablando de DLC. Que da a entender. Que esos videojuegos. Del 2019. Van a tener DLC. Que lo van a agrandar vía DLC. Y no me vengan a decir. Que no será contenido recortado. Porque el claro ejemplo. Es Zelda Breath of the Wild. Que lo mancharon. Mancharon ese videojuego. Con DLC. Estúpidos. Y ni hablar. Del Fire Emblem. Pokémon Tournament. Y otros videojuegos más. Que ya Nintendo está corrompida. Ya Nintendo solamente quiere dinero. Y le va a pasar por encima. A quien sea con este chuntaro. Porque está ahí para eso. Facturar. Generar dinero. A toda costa. Sea como sea. Y tiene que idearse la manera que sea. Y si eso es abusando de los nintenderos. Lo hará. Porque tiene gente atrás que lo apoya. Gente que lo tapa. Gente que lo sigue cegando a ustedes. Pero bueno. Esa es la realidad. Pues bien. Ahí lo tiene. Chuntaro habla. Que van a venir mucho más DLC. Para sus grandes videojuegos. La verdad veo que Nintendo va por muy mal camino. Con este chuntaro. Con este Don Matrix de Nintendo. Pues bien. Quiero que me escriban en los comentarios. Si piensan que chuntaro. Es muy buen presidente. O si ha tenido. En poco tiempo. Un buen mandato. O la verdad. Ha venido. Implementando políticas abusivas. Me lo escribe en los comentarios. También. Que piensas sobre esto. Que vayan a lanzar. Más DLC. Para sus videojuegos. Más grande. Me lo dice. En los comentarios. Si te gusta mi canal. Si te gusta mi contenido. Te invito a que te suscribas. Yo soy El Locón Gamer. Digo hasta luego. Me quite aquí. A bloquear por ahí. Hasta la próxima. Laconés. Bye.